Es experto, es mentor, es experto en gestión comercial, es creador del programa Alisis, vivo y animado, y tiene un lema que es tomarse en serio la alegría para entender. El tema principal de hoy son las distintas capacidades a desarrollar en el área de ventas para el logro de la excelencia comercial. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias Silvia, muy muy bien, muy bien. Y gracias por lo de lujo, invitado de lujo. Y sí, aparte es nuestro primer programa de este ciclo, o sea, y nosotras contentas de recibirte. Espero que sigamos más programas, ¿no? Dale, sí, me encantaría. Con distintos temas. Me encantaría. Bueno, vamos a nuestra primer pregunta del día que creo que es muy importante, ya que la vida, como lo hablamos, es ventas, ¿no es cierto? Tal cual, sí. A ver, ¿nos podrías definir en muy pocas palabras qué es ventas? A ver, yo creo que la venta, creo no, estoy seguro, y es a raíz de toda una experiencia de vida. La venta nace a partir del deseo. Y a partir del deseo, obviamente, para conseguir un objetivo, necesitamos una estrategia. Te voy a dar, a ver, ejemplos básicos. Yo tengo un perro, que es un bóxer, y el otro día, por ejemplo, estaba comiendo un bife de chorizo, y el perro me ponía cara de pobre, soy un pobre infeliz, y me miraba. El perro tenía un objetivo, tenía un deseo, y estaba armando una estrategia. Obviamente, su estrategia era que yo le dé parte de mi bife. Lo logró, lo logró. Te digo otra cosa más, por ejemplo. Mi hija, tenía cinco o seis años, y un día viene y me dice, papá, estoy estresada. Obviamente, estaba leyendo, estaba estudiando, y cuál era la idea de la nena. Y que la lleve al parque. Y a partir de esa estrategia que ella usó, logró que yo la llevase al parque. Teníamos un parque enfrente. ¿Podríamos decir que es una negociación entre dos y más personas? ¿Por qué? Porque ahora me viene a lo que vos estabas diciendo, ¿no? O sea, estaba el perrito que quería el bife de chorizo, o el churrasco de chorizo. Vos que estabas especulando de por ahí, no, no le doy porque quiero yo. Y entraron a negociar. Por supuesto que ganó el perro. Hay uno. La estrategia, ¿cuál era? La estrategia es la emoción, siempre. Cuando uno usa la emoción, creo que siempre logra el objetivo. Todos somos vendedores, Silvia. Todos. Acá lo importante es descubrir cuál es la estrategia personal, o cuál es nuestra estrategia como para lograr ese objetivo. Eso es una venta. Eso es una venta. Muchas veces yo escuché, por ejemplo, en distintos cursos de capacitación, o a veces cuando tomás a una persona, haces una entrevista en una entrevista laboral y decís, tiene un excelente currículum, pero no entró, no anduvo. Y otro, por ahí, no tiene el mismo currículum que tenía el otro, quizás tiene menos capacidades, es menos capaz, es menos inteligente, tiene menos conocimientos, pero se vendió mejor el otro. Exactamente, sí. Bueno, eso es una cuestión de actitud. A veces actitud sumada a un buen día, sumada a un buen momento, sumada a varias cosas, pero básicamente es la actitud del ganador, ¿no? La persona que llega es la persona que acciona, la persona que llega es la persona que se compromete. Comprometerse significa poner a trabajar nuestra emoción, desarrollar, empatizar con el movimiento, con las otras personas, y bueno, a partir de ahí surge el que tiene éxito, ¿no? El que logra su objetivo. En realidad, las dos personas que yo te digo, haciendo una suposición, ¿no? Perfecto. O sea, estamos Mike y yo, y quizás yo soy la que más me vendí, y Mike es la que más conocimientos tiene, pero en realidad, ¿qué logré? Porque después, a la larga, puede ser que eso me vaya mal en el trabajo, suponete, porque no tengo las capacidades para ese puesto, pero me vendí mejor. Sí, pero no entiendo la pregunta. La pregunta es que el logro de la persona era ingresar. Logró ingresar, pero no sabemos hasta ese punto si va a seguir, si es capaz para ese puesto. A eso me refería. Bueno, ahí, en lo que hablamos nosotros de venta, la venta tiene distintos procesos. El primer logro es el que vos dijiste, yo ingresé a la compañía. Ahora es la duración. Claro, ese es otro paso. Ese es otro paso. En la estructura de venta, nosotros, normalmente, cuando yo utilizo mi método, hablo de tres partes para una venta. La primera parte es empatizar con el cliente. Buscar una línea en común, buscar una confianza en común, que el cliente se relaje. Puede ser cualquiera, ¿no? El objeto a vender o la idea de conexión. Pero es lograr la empatía. Ese es el primer paso. Una vez lograda la empatía, que el cliente ya está relajado, paso a la información. Vendo determinado producto. Pero para eso yo necesito información de esa persona. Yo, en este caso, soy productor y asesor en seguros. Y mi objetivo es vender todo lo que sea que tenga que ver con la protección, ¿no? Entonces, le empiezo a preguntar. ¿Tenés hijos? ¿Qué edades tienen? Trato de informarme cuál es, a qué monto o cuál es su relajación o su movimiento comercial. Si es potable para el producto que le voy a ofrecer. Y, bueno, segundo paso, logro la información. Perfecto. Armo el producto. Producto a medida, en este caso. Ya tengo el producto armado. Y voy por la tercera parte. En la entrevista, es lo más difícil esto, ¿no? La tercera parte es la definición. Lo que vendría a ser el cierre. Lo que vendría a ser la compra del producto. Y ahí, bueno, obviamente me acerco, le explico el producto. Siento que él asiente todo lo que yo le digo. Le gusta lo que yo le estoy comentando. Le cierro económicamente. Veo una proyección que aparentemente es intangible, pero no tanto. Si vos, a ver, una jubilación, por ejemplo. Puede ser intangible, pero si vos la haces gráfica. ¿Qué es lo que él va a lograr a futuro? Teniendo una inversión de 15, 20 años. ¿Qué va a lograr con eso? ¿Cuál va a ser su bienestar? ¿Vos lográs hacer que él se lo imagine? Y, bueno, ahí viene la parte final. De eso se trata. Cerramos. Bueno, vamos a dejarte una pregunta para el próximo bloque. Dale. ¿Cuáles serían las estrategias más efectivas que utilizás para que un equipo de trabajo entre en acción? Y ahora sí nos vamos a nuestra primer tanda publicitaria. David, ¿nos estás escuchando? ¡Ey, David! Bueno, iniciamos el segundo cuadrante de nuestro programa. Seguimos con nuestro invitado, Luis Dorto. Hoy es jueves 14 de julio, siendo las 19, 20 horas de un día que parecía feo, pero en realidad medio como que quedó horrible a la noche. Bueno, estábamos en una de las preguntas que habíamos quedado en el bloque anterior, eran cuáles son las estrategias más efectivas que utilizás para que un equipo de trabajo entre en acción. Perfecto, perfecto. A ver, yo anteriormente te dije, todos somos vendedores. Perfecto. Todos. Lo que hay que pulir es la estrategia de cada uno. Entonces, yo te voy a hablar en general. A ver, cada uno sabe, tiene que conocerse como para saber cuál es su fuerte en la venta. Hay gente que sabe escuchar, hay gente que es muy simpática, hay gente que sabe sonreír, hay gente que tiene lindos ojos, hay gente que tiene buena estructura física. Entonces, todo se usa en la venta, todo. Cada acción que hacemos, casi naturalmente e inconscientemente, es inducir, seducir. Por ejemplo, normalmente a mí me gusta ser gracioso. Hay gente que vende desde lo serio, lo seguro y lo formal. Pero bueno, cada uno tiene que descubrir, y ese es mi objetivo, porque no existe el vendedor, bajo ningún punto de vista. Existen vendedores. Y cuando un vendedor es exitoso, cuando se conoce y sabe cuál es su fuerte. Hay mujeres y hay hombres que no saben lo encantadores que son. Sobre todo mujeres, y se guardan, son tímidas. Cuando logran verse lo lindas que pueden ser, lo graciosas, lo inteligentes que pueden mostrar hacia el otro, hacia el cliente, bueno, empiezan a descubrir su fuerza y a partir de ahí la usan, la ejercen y tienen éxito. Ahora, ¿no siempre actúas de la misma forma ante distintos clientes? No. ¿No? Porque de repente hay uno que está de muy mal humor y viene a comprar, no sé, un televisor y... Exactamente. Digo, eso también hay que saberlo manejar, ¿no? Exactamente, y te va mal a veces. Te puede ir mal, ¿verdad? Sí, yo lo primero es tratar de romper el hielo, a toda costa. Me he equivocado, he hecho chistes malos, jamás hay que hablar de política ni de clubes de fútbol, o sea, hay que esperar a ver qué indicios te da obviamente el cliente, como para poder ingresar en su campo. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, obviamente yo soy muy gráfico para la venta, llego a un lugar y observo, observo qué es lo que tiene, observo los cuadros, las fotos, y a partir de ahí armo un ensamble. ¿Siempre estuviste con el tema de la venta de un determinado rubro o en la hora de tu vida fuiste cambiando? Bueno, esto es un poquito mi profesión. Yo nací en el campo, nací en una ciudad muy chica, con vista a las montañas. En mi vida hice de todo. Fui cocinero, cocinero de profesión, fui actor, actor de profesión, tuve trabajos de todo tipo, viví en Europa con muy poco dinero, trabajé con caballos, trabajé con animales y eso a mí me armó un historial de vida, una experiencia en el cual yo digo, yo transité un camino, lo conozco al camino y mi objetivo es tratar, hacer que vos mostrarte el camino. Eso para mí es un mentor, un guía, que es lo que yo hago. Bien. En este momento, ¿no? Fui vendedor también, ¿no? Obviamente. Perfecto. Y, a ver, nos hablaste en la entrevista que tuvimos anteriormente de que tenés un programa Aliser. Aliser, sí. Aliser, perdón. No, no. ¿Nos podés contar sobre este programa? ¿Lo desarrollaste vos? Sí, sí, es un invento personal mío. Trabajé bastante en él, yo trabajé mucho tiempo en esto. Pero básicamente define mucho la emoción, ¿no? Aliser significa vivo y animado. Desde muy chico me criticaba mucho mi alegría, como que no fuese importante, sobre todo lo familiar, ¿no? Como me decían mucho, siempre estás alegre, siempre estás sonriendo, siempre... Y era como, yo entendía como que ser divertido y alegre era ser estúpido. Ah, mirá. Mirá que interesante, ¿no? Claro. Con el tiempo y conociendo a otras personas, me di cuenta que era una gran ventaja ser alegre. Porque obviamente te pasan cosas, o sea, si te pasa algo grave, no te vas a alegrar, la vas a confrontar. Pero desde otro lugar también. Claro. Para mí el humor y la alegría es fundamental para la vida. Yo creo que hay que vivir con alegría y hay que... Bueno, me estoy yendo un poco por la rama, ¿no? No, 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 es interesante lo que estás diciendo, sí. Me baso, básicamente utilizo los cuatro elementos. Los elementos que son agua, fuego, aire y tierra. En base a eso trato de lograr un equilibrio y trato de que obviamente mi cliente, o en este caso la persona con la que yo estoy trabajando y desarrollando, pueda entender esto. El conjugar estos cuatro elementos significan equilibrio. ¿Los podés repetir? Agua. Agua, fuego, tierra y aire. Ah, me faltaba aire. Aire. Aire, por ejemplo, es la estrategia. Ah, mirá. Agua es como la paciencia, el agua es como que es la adaptación. La calma. La adaptación, adaptación pongámosle. Fuego es la acción, es la actitud, es el confrontar, es voy a realizar y voy a hacer esto. Y me queda tierra que es el punto de apoyo, la estabilidad. ¿Con qué cuento yo? Perfecto. Entonces, ahí haces un programa de vida para lo que quieras. Y a ver, quiero entender, todo esto en lo que me está diciendo el programa Alicer, vivo y animado, incluye estas cuatro cosas que nos dijiste recién. Estás claro. Por eso, eso quiero entender cómo sería el programa en un grupo, cómo lo das, cómo lo desarrollás. Yo, bueno, mediante determinados trabajos, yo voy tratando de involucrar o de ver en cada persona cuáles son sus fuertes en estos cuatro estados. Hay gente que tiene mucha adaptación, pero poca actitud, o sea, le falta fuego. Perfecto. Hay gente que tiene mucho nivel, mucho vuelo, que podría ser aire. Estoy tomando estos cuatro elementos como puntos, como ítems. Sí, 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 te entiendo. Pero le falta adaptación, no tiene paciencia, no puede entender el medio en que está viviendo o el poder adaptarse en ese momento a determinadas situaciones. Entonces, utilizando estos cuatro elementos en combinación y sos todopoderoso, créeme que lográs lo que quieras. Es trabajoso, ojo, no es que yo los tengo a los cuatro, obviamente tengo que trabajar continuamente. A ver, una persona puede tener más desarrollada dos áreas y lo que le faltaría es desarrollar las otras dos. Normalmente es así. ¿Nadie tiene las cuatro? Sí, los seres más que logran vivir mucho y llegan a un estado de vida donde comprenden lo que es la vida. Ahí sí, ¿no? Claro, lo que es la alegría. Alegría, ¿eh? Alegría es lo que es estar vivo, lo que es entender que tenemos un paso. Esto es un paso por la vida que es bastante corto. Bueno, entonces, si a eso no le pones animosidad y felicidad, no sirve. No sirve. Realmente bastante interesante. Bueno, vamos a un corte. Y cuando volvamos, lo que quería preguntarte es... No, quisiera que hables del proceso de las ventas. Habíamos hablado en el primero y ahora lo desarrollaríamos. Perfecto. ¿Sí? Vamos a la tanda. Bueno, regresamos a nuestro programa y estamos con nuestro invitado Luis Dorto hablando de las distintas estrategias de la venta. Y había quedado una preguntita pendiente que nos ibas a hablar del proceso de la venta. ¿Cómo se compone el proceso de la venta? Bueno, primero quería decir, como para cerrar lo anterior, que para mí la diversión es cosa seria. Es una cosa muy seria y hay que tenerla muy presente. Hay que divertirse. Yo te veo la cara a vos, te veo los gestos, cómo estás disfrutando. Yo estoy disfrutando este espacio de volver a la radio. Totalmente. Y es fantástico. La verdad que sí, me olvidé de todo lo que pasó, el despiole del día. Estoy feliz, sí. Es muy grave pasar por la vida y no divertirse. Eso es grave. Claro, pero son momentitos, ¿viste? O sea... Sí, sí, sí. La alegría dura cuánto. No podés estar todo el día pum para arriba. No, no digo eso. La diversión puede ser seria. A ver, yo camino por la calle, observo, me siento vivo y me estoy divirtiendo. Por ejemplo, un médico puede estar, un cirujano puede estar operando, hace lo que quiere, lo que ama, se está divirtiendo. Eso no quita el respeto. Y el enfermo se está muriendo. No, no, bueno, no. A ver, eso no quita el respeto al paciente. Claro. Pero el tipo está haciendo lo que quiere. Por eso no hay que tomar la diversión como tontería. La diversión es cosa seria. Tenés razón. Y hay que tomársela en serio. Perfecto. Desde ahí parte el método Alizar. Ah, mirá. Bueno, perfecto. Así que bueno, tenés una sonrisa fantástica. Yo estoy feliz. Maki no sé si estás feliz. Muy contenta. ¿En serio, Maki? Muy contenta de compartir. Sí, la verdad que disfruto, disfruto este espacio, disfruto escucharlos. Y yo estoy en la venta. Y la realidad que para mí el espacio de inicio con un cliente, el espacio de compromiso, de confianza, de indagar lo que esa persona necesita. Hoy también tengo un día muy especial, Silvia lo dijo en el inicio, logré cerrar una transacción de dos parejas y que era muy importante para las dos. Y estaban realmente muy emocionadas. Y la verdad que cuando llega este momento, mirá, te lo digo, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Cuando llega ese momento y vos ves la felicidad y mientras tanto, pasamos tanto porque es difícil el proceso. Hay mucha burocracia, hay mucho papelerío, hay muchos profesionales que intervienen. Pero cuando llega ese momento que la gente se abraza, se entrega la llave y firma el papel, vos decís, qué maravilla, qué bien lo hice y qué orgullosa me siento. Así que por eso estoy disfrutando tanto esto que decís. Y sabes que te preguntaría, Luigi, la parte del compromiso y de la confianza en todo este proceso, en todo este programa, ¿desde qué momento está ese compromiso y esa confianza? Confianza en cuanto a la empatía que yo logro con el cliente. Con tu cliente. Bueno, el compromiso es contigo. El compromiso desde que te levantás hasta que te vas a dormir hay un compromiso eterno con la vida. En todo lo que haces. En todo. En todo. Si no hay compromiso, no va a haber nada. Entonces, cualquier cosa que hagas la tenés que hacer con compromiso. Pero sí, sos vendedora, lo que estás diciendo, y vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Los procesos son los mismos en cualquier tipo de venta. Vos me acabas de decir, tomemos el primer punto, que es empatizar, es lo que preguntó Silvia. Empatizar, crear un vínculo con el cliente. Vos vendés departamentos, propiedades, ¿verdad? Sí. O sea, ni bien entrás vos con la persona interesada y decís, bueno, mira, acá hay un baño, acá hay un living, acá hay un... No. No empieza así. No, claro. No, no, empezás diciendo, ah, bueno, qué bien vestida estás o... Muchas gracias por abrirme las puertas de su casa. Exactamente, por ejemplo, este, ah, qué lindo perrito, sin ser falso, ojo, sin ser falso, que hoy buena vista, o, bueno, empatizar, no sé, estos son tus hijos, ajá, uno está viajando, mirá qué bien, por dónde, y trabaja en el exterior, fantástico. Es, nuestro trabajo es relacional. Perfecto. Y crear un clima, además, ¿no es cierto? Exactamente, eso es empatizar. Claro, porque... Eso es empatizar. Pues si ya entrás con una cara seria, buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Qué lindo perro que tiene. No, obvio. Una cosa así, claro, ya empezaste mal. No, no, no. Y después, bueno, a partir de ahí que uno siente, sensiblemente, percibís que la persona ya tiene una pauta de agrado con vos. Eso se llama empatizar. Empatizar. ¿No? A partir de ahí te empezás a informar. Vos hacés lo mismo. Exacto. Informarte qué quiere decir. A ver qué posición tiene esta señora como para comprar o vender este departamento. Qué es lo que necesita. Cuánto quiere ganar. Cuánto quiere... Cuánto está dispuesta a ceder. En tu caso, ¿no? Sí, sí. En tu caso, en tu caso, es distinto. Pero yo me informo, bueno, me empiezo a informar. Y ahí cierra la primer parte. Y después viene la segunda parte, que es con esa información y ya esa confianza lograda, nos lanzamos al cierre, a lo que vendría a ser la actitud de que la persona cierre el negocio. Y con ese compromiso del que me estás hablando, desde el minuto cero hasta el final. Totalmente. Y después, la postventa. Porque la postventa es el llamarte a partir de haber realizado la transacción, cómo estás, cómo te sentís. Entonces, ¿qué vínculo me queda a mí con vos? Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Me lo estás diciendo. Te lo estoy diciendo, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. En mi caso, la postventa siempre es tomarme un champán. Caro. Qué lindo. O un buen vinotín. Qué rico. Diciendo, lo hice bien. O sea, lo hice bien. Y disfrutara, aparte. Y me jugué por lo que quería. Entonces, sigue esa venta, ¿no? Que está en desarrollo. O no. O está cerrada. Sigue con la alegría de disfrutarlo con un brindis con mi mujer a la noche. Comiendo algo rico. Cocinando algo rico. Viendo, qué sé yo, algún programa que te interese. Y la vida es, a ver, mientras todo sea normal, ¿no? O sea, yo en el programa explico algo que es, lo normal es que todo salga bien. Eso es lo normal. A ver, si vos medís en una ciudad o en cualquier lugar del mundo cuántos accidentes hay por día, qué porcentaje hay, el 2%, el 3%, el 93% está todo normal. Entonces, lo normal es que las cosas salgan bien. Claro. Es entender eso. O sea, si hay una circunstancia adversa, bueno, hay que confrontarla para resolverla. Pero en la normalidad y en lo cotidiano, lo lógico es que todo salga bien, que todo se vaya dando. Para eso hay que estar relajado. Y hay que trabajar para, digo, hay que trabajar para que todo salga bien. Y si me permitís, te voy a decir algo fundamental para todos, ¿eh? Y que tiene que ver mucho, mucho con mi programa. Y es vivir en presente. El ser humano debe vivir en presente. ¿Por qué? Porque cuando vos estás viviendo en presente, sos absolutamente eficaz. Yo el otro día observaba como mi gato cruzaba un árbol, iba detrás de una paloma. Si ese gato no viviese en presente, y posiblemente se cae. Si estuviese pensando que el día anterior se peleó con la gata, se cae. Me muero, me muero. No, es totalmente preciso porque está viviendo en presente. Cuando uno está enfocado en el aquí y ahora, es muy difícil que fracase. Mirá, eso estaría bueno. El pasado da nostalgia a veces. Y el futuro da ansiedad. Si logramos quitar esas dos cosas, tenemos un presente. Ese presente es hoy, aquí y ahora. Por eso uno es efectivo. Muy bien. Bueno, nos vamos al próximo corte. Y regresamos con Luis Dorto. ¡Gracias! 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 O por ejemplo, este... ¿Cómo voy a ser? ¡Uy! Dejédese al perro solo. O no le pagué a... O debo plata. Me olvidé de pagarla. Estás con mil cosas. Me pelié con mi mujer esta mañana. Mi hija no me habla. esa es toda conversación interna que obstruyen el momento de acción ahí viene la parte técnica el momento de acción es el momento donde vos tenés que estar concentrado en el presente comprometido con buen ánimo y con alegría perfecto, muy bien a ver, si alguien quiere contactarse con vos, por ejemplo vos estás dando cursos ahora actualmente yo estoy dando cursos de venta para un broker en seguros bien, y si alguien se quiere contactar con vos y yo te puedo dar mi mail ¿podés dejarlo al aire? lo puedo dejar al aire, sí es luisalbertodorto arroba gmail mira como lo pronuncio arroba gmail.com esa es una me parece la más óptima, ¿no? una pregunta que o whatsapp podría ser whatsapp lo uso mucho usalo y decilo es 1136462362 perfecto perfecto yo la pregunta que te la quería hacer desde el principio y quizás resulta como que todo el mundo pregunta lo mismo pero en tu profesión que es la venta y que uno tiene que estar todo el tiempo bien ¿qué diferencias encontrás desde que empezó la pandemia a hoy por ejemplo hubo vos notás que no es lo mismo que antes que la gente no está tan predispuesta que cambiaron que cambiaron las estrategias a utilizar o no mira este país tiene algo que es fantástico para mí muchos me van a putear pero es un cambio continuo este país y es una readaptación continua la que hay que hacer la pandemia trajo obviamente mucha desgracia pero también tuvo uno tuvo que readaptarse a ese momento reinventarse exactamente y adaptarse técnicamente a distintos formatos de venta se creó el Zoom a eso me refería y con el Zoom de repente empezamos a conectarnos y yo vendí productos en Ushuaia vendí productos en Jujuy recluté gente en Córdoba recluté gente en San Luis que todavía presencialmente no nos conocemos entonces o sea que para vos fue positivo en algunas cosas sí obviamente hasta que me readapté al tema perdí clientes porque muchos clientes se asustaron y me dijeron bueno te voy a dar de baja la póliza hubo mucho de eso pero bueno obviamente lo confronté hubo pólizas que se cayeron pero pero si tuviese que ver el punto es más positivo que negativo perfecto porque hubo un aprendizaje yo creo que muchos sí hemos tenido un aprendizaje bastante intensivo en todo esto desde la pandemia pero yo lo veía desde el punto de vista de que si alguna de las estrategias que vos utilizás en una época normal ahora después de la pandemia tuviste que reforzar o que modificar sí no sé si te voy a contestar lo que preguntaste pero yo soy una especie de animal con lo tecnológico soy muy bruto muy y era terrible a veces en los zoom al principio que se me desconectaba la cámara se iba para un lado la filmaba que se yo a la chica que trabajaba en casa limpiando la grababa un desastre pero bueno obviamente tuve que adaptarme tengo una gran ayuda porque todo se puede en la vida y somos un equipo entonces si uno no es 100% bueno en algo y tenés que delegar y pedirle a alguien que te ayude sí por supuesto en ese aspecto ese es el equipo si lo ves en un marco de fútbol y el defensor no hace gol pero desde el arquero el defensor mediocampista hasta que llegue al delantero que va a hacer gol es una funcionalidad en equipo todos somos sutiles perfecto y antes de ir al cierre teníamos una una frase muy linda que era al inicio que es muy linda y que tiene que ver con esto que estás diciendo Luis nosotros nos preguntamos los coach del para qué de las ventas vos estás capacitado en este tema porque hiciste también te capacitaste en esto hiciste la carrera entonces tengo esto para como cierre procura rodearte de quienes te hacen perder la noción del tiempo y no con quienes te hacen perder el tiempo buenísimo de quienes te cargan de energía y no quienes te la agotan el mundo de las oportunidades es un mundo de relaciones ya lo sabes ahora tú eliges buenísimo perfecto tiene que ver mucho con lo que yo digo sí perfecto perfecto esto nos gustó nos gustó para para hacer un un cierre en este tema que es tan interesante y que como decías al principio y como te preguntaba en las consultas que te hizo Silvia forma parte de nuestra vida la venta está en todo en realidad en la diaria no te das cuenta pero nosotros venimos como yo lo asociaba a negociar él lo dice ventas pero para mí venimos continuamente haciendo esto o sea estoy en una reunión necesito exponer algo me estoy vendiendo porque de ahí depende si me va a ir bien o mal totalmente sí estamos de acuerdo bueno se nos está yendo el programa de a poquito faltan dos minutos y quiero que Maki lea la frase que era al inicio Maki es esta estamos en en nuestra frase de inicio que honor que me porque iba al inicio pero en realidad estudio nuevo experiencia nueva nos olvidamos en estar juntas en este proceso y una vez que la tormenta termine no recordarás como lo lograste como sobreviviste ni siquiera estarás seguro si la pasaste en realidad me lleva a todo lo que uno viene pasando en distintas situaciones una situación extrema que no te das cuenta que estás dentro de una tormenta en realidad una enfermedad un cambio de trabajo y decir bueno como estoy y cuando saliste lo que te quiere decir salís entera salís fortalecida ni te acordás que estuviste en ese espacio por supuesto bueno de eso se trata bueno nos vamos despidiendo muchas gracias muchas gracias por acompañarnos ya tocaremos algún tema son encantadoras espero me inviten de vuelta te vamos a invitar sé cocinar muy bien puedo explicar de cocina ah bueno nos encantó y de dieta dieta saludable si reírse mucho reírse mucho me parece comer lo justo y tomar un poquito más lo justo también bueno muchas gracias bueno nos despedimos de este programa nos vemos